¡Sí! ¡A la María Política! ¡Vamos! ¡Vamos! Te quiero la libertad Si tú no estás conmigo Conmigo Si tengo tu calor Y si no hay compasión Tener divinas es un regalo Y gracias a Dios Por lo que me ha dado amor tan sagrado Y tu tierra sonrisa, tu voz de voz Y sigue amándome Contigo quiero estar Morena, ven, llévame a la luna He caído, beso, víctima de tu cernura Morena, tú, toda tu locura De mí, como no hay ninguna Ven, morena Ven, morena Que como tú no hay ninguna Ven, morena Ven, morena Ven, morena Que como tú no hay ninguna Tanto tiempo que te busqué Andaba perdido Buscando tu abrigo Y es lo que dicen Que la mujer dice Que eso es solo una ilusión De más cierta es la ciencia ficción Y cuando llegaste Y cuando llegaste Tú me amarraste Por mí me colaste Como una ilusión Por mi canela Sigue amándome Uno, dos, tres Muchas gracias Morena, ven, llévame a la luna He caído, beso, víctima de tu cernura Morena, tú, toda tu locura De mí, como tú no hay ninguna Ven, morena Ven, morena Ven, morena Ven, morena Que como tú no hay ninguna Ven, morena Ven, morena Ven, morena Que como tú no hay ninguna Tú me amarraste Tú a mí me colaste Como una adicción Tierra sonrisa Tu bolsa de voz Sigue amándome Morena, ven, llévame a la luna He caído, beso, víctima de tu cernura Morena, tú, toda tu locura Se apodera de mí Como tú no hay ninguna Ven, morena Ven, morena Ven, muchmá Que como tú no hay ninguna Ven, morena Vengo a ella Que con tu no hay ninguna